El ingenio humano ha cambiado nuestras vidas de una forma increíble. Y parece que sigue su ritmo a pasos agigantados. Pero aún así raramente tomamos en consideración los pequeños milagros que se ocultan tras los objetos sencillos que llenan nuestras vidas. ¿Qué maravillas hay tras la fabricación de objetos cotidianos? La sal, las zapatillas de deporte, barcos de carga, el reloj de pulsera, turbinas de viento. Cinco cosas extraordinarias, cinco historias extraordinarias. Ahora descubriremos lo que sucede en la trastienda, en el interior de las máquinas que lo hacen posible, donde se mostrará cómo lo hacen. Una persona normal da diariamente unos 10.000 pasos, que supone unos 7 kilómetros, dependiendo de la zancada. En la vida de una persona se puede suponer que se habrá andado el equivalente a haber dado cuatro veces la vuelta al mundo. Durante una maratón, un corredor dará unos 30.000 pasos. Cada uno de ellos creará una fuerza hasta cuatro veces superior a su peso corporal. Por eso las zapatillas de correr son una maravilla de la ingeniería en miniatura. No solo reducen el golpe y el impacto, están diseñadas para prevenir las lesiones, mejorar el equilibrio y ayudarte a correr más y mejor. Cuando se trata de aplicar la ciencia a la zapatería, ¿cómo lo hacen? La empresa japonesa ASICS está en la vanguardia de las zapatillas deportivas con los modelos R y D. Producen 20 millones de pares al año. Esta parte está demasiado curvada. Hay que rellenarla más por aquí. Su Instituto de Investigación para la Ciencia y el Deporte, en Kobe, es un centro para mejorar cualquier deporte que se practique con calzado. Aquí los científicos y los atletas trabajan de la mano para aprender cómo trasladar la biomecánica a la fabricación de una zapatilla. Y el científico que lo dirige es el Dr. Chuyoshi Nishiwaki. Waki para los amigos. Este es el primer zapato que hizo la empresa hace 50 años. Y solo tenía 5 partes. Estos son los zapatos que hacemos actualmente. Se componen de 50 partes diferentes. Muchas de las características del calzado deportivo actual es resultado directo de sus investigaciones. Waki está convencido de que para comprender el diseño de un zapato para correr, hay que entender la forma en la que se corre. Cada paso tiene 5 fases. Una plantilla especial en el interior de una zapatilla deportiva nos muestra la presión que se ejerce durante las 5 fases diferentes. Midiendo los cambios de presión, Waki ha establecido una dirección óptima para el movimiento del pie. Se llama movimiento controlado. El movimiento controlado es muy importante para diseñar un zapato para correr. Se basa en estas líneas, posición y dirección. Diseñamos la dirección de los refuerzos y la dirección del movimiento, aumentando las propiedades de agarre. Estudiar cómo trabaja el pie es fundamental para desarrollar los diseños de calzado deportivo. La suela perfecta empieza con la goma. Lo más sorprendente de la goma es lo versátil que es. Un bloque se puede convertir en un millón de productos. Lo que es realmente importante de la suela de un calzado deportivo es el agarre. Y conseguir el agarre adecuado es como cocinar. Estos hombres son como chef de la goma. Bienvenidos a la despensa de los ingredientes. Este es el laboratorio donde los diferentes compuestos químicos se pesan, se mezclan y se añaden a la goma. Esto es lo que hace que tenga las diferentes cualidades. Todo se echa en una máquina mezcladora, donde se cocina y se amasa como si fuera masa. La masa se coloca cuidadosamente en unos moldes metálicos que son como tostadoras, y se meten en unos hornos para fundirlos con la forma adecuada. Es un trabajo muy caluroso. Cada sección de la goma se trabaja con una serie de modelos para acabar teniendo la pieza final. Después se hace la suela de goma con todos los dibujos de dirección, texturas y propiedades. Pero ese es sólo el principio de la zapatilla de correr y del trabajo de Wacky. De nuevo en el laboratorio de investigación de COBE, Wacky observa unos talones. Los talones reciben el mayor impacto cuando se corre. Es el absorbente natural del pie. Por eso hay tanta piel y tejido ahí. Pero al soportar cuatro veces el peso del cuerpo del corredor sobre el talón, se pueden producir muchas lesiones. ¿Cuál es la solución de Wacky? Hemos diseñado este gel, que tiene un diseño muy complicado en esta posición y en esta otra. Este gel absorbe la fuerza de reacción del suelo. Este gel es tan bueno absorbiendo y dispersando la energía del impacto, que incluso dicen con orgullo que podrían evitar que un huevo se rompiera si cayera de una altura de seis metros. Así que lo hemos puesto a prueba. El gel especial dispersa la energía del impacto hacia afuera en lugar de hacia abajo, extendiendo la fuerza, no compactándola. Muy bien, no se ha roto. Y para probar que no se ha roto... De vuelta a China en la cadena de montaje, este gel se pega entre las dos partes de la entresuela. La entresuela terminada tiene el gel, los elementos de protección de refuerzo y solo necesita un toque final, la suela de goma. Lo único que queda es comprobar y limpiar la entresuela. Ahora la parte inferior de la zapatilla está terminada. En Japón, Waki está observando cómo se mueve el pie y cómo afecta a la parte superior de la zapatilla deportiva. Cuando se levanta del suelo es cuando el pie se deforma más. Toda la tensión se encuentra en las articulaciones que hay en los dedos. Esta tensión desigual hace que la zapatilla deportiva se deforme por detrás de los dedos. Además de todas estas investigaciones de alta tecnología, a veces es necesario recurrir a soluciones de baja tecnología como esta. Si pintamos una zapatilla, se mostrarán los cambios en el tejido con más facilidad. Un ordenador que está conectado a dos cámaras graba los cambios en el comportamiento de la suela de este zapato. El ordenador muestra dónde se produce la mayor tensión de tejidos con diferentes colores y hay una tensión diferente entre los dedos que por detrás. Lo que ha hecho Waki es colocar un tejido elástico entre los dos. Aquí hemos puesto material elástico. Lo llamamos sistema de ajustes biométricos. Estos materiales elásticos impiden que se produzca la tensión entre estos dos puntos. Los diseños de Waki tienen que funcionar en condiciones extremas. Esta cámara climatizada genera una temperatura que puede oscilar entre los 60 grados y los menos 15 grados centígrados. Ahora mismo está a menos 15. Este hombre está corriendo en el Ártico. La cámara climatizada también controla otro factor que sucede cuando se está corriendo. El sudor. El hecho es que hay 250.000 glándulas sudoríferas en el pie, más que en cualquier otra parte del cuerpo, y expulsan un cuarto de litro de sudor al día. Una solución para permitir que sude el pie es colocar varias capas de tejido. Los tejidos se concentran en la parte superior del zapato, el llamado empeine, que es lo último que se fabrica en una zapatilla deportiva. Cómo se colocan las distintas capas de tejido es parte del secreto de su transpirabilidad. El empeine envuelve miles de pies de plástico, el llamado sormas. Se clava una horma en la parte inferior. Cada horma pertenece a un número determinado de una zapatilla. Una de estas será de su número. Hacer un zapato no es fácil. Para cuando sea ya terminado, habrá pasado por 300 pares de manos. El zapato se cuece y se sujeta con la horma. El calor ablanda la goma y se moldea con la forma final que tendrá. Puede que ahora parezca una zapatilla de deporte, pero nadie se iría a correr con una zapatilla sin suela. Dos convoyes harán que la suela y el empeine se unan con cola. Finalmente se atan los cordones y se limpian las zapatillas deportivas para guardarlas en sus cajas y mandarlas a cualquier parte del mundo, donde necesiten un número 39. El apetito de las zapatillas deportivas es voraz. Solo en los Estados Unidos se venden más de 12 billones de euros. En China, 300 pares de manos han unido 50 partes diferentes para crear una maravilla de la ingeniería. En Japón ya ha comenzado el trabajo para crear una nueva zapatilla deportiva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!